Música Si se ha marchado para aquí buscarla No estoy casado, dicen por envidia Soy solterito, sin compromiso Triste y solito, sin compromiso Triste volverá, triste llorará Tu desengarío, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Triste y solito, sin compromiso Música Música Goza, goza Parnaval de mucho en vivo Música Si se ha marchado para aquí buscarla No estoy casado, dicen por envidia Soy solterito, sin compromiso Triste y solito, sin compromiso Triste volverá, triste llorará Tu desengarío, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Soy solito, sin compromiso Soy solito, sin compromiso Música 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 Vengo desde un pueblo azul Donde el cargo juega con la luz Donde la tarde es tranquila Y es sencilla en la tierra Música Donde los ricos cantan Su grandeza y su riqueza Música Música Donde los pobres se escupen Su angustia y su pobreza Música Música Vengo desde un pueblo azul Donde el mundo Donde el viento no tiene longitud Música Donde también se puede ver Música Donde el viento no tiene longitud Su angustia y su pobreza Música Vengo desde un pueblo azul Donde el cardo juega con la luz Donde la tarde es tranquila Y es sencilla la tierra Donde los ricos cantan Su grandeza y su riqueza Donde los pobres escupen Su angustia y su pobreza Música Música Para ti la vida Donde los pobres escupen Música Flaquita te fuiste de mi Regresa que sufriendo estoy Te escribo que vuelvas a mi No se como hallarte yo a ti Música Flaquita te fuiste de mi Regresa que sufriendo estoy Te escribo que vuelvas a mi Música No se como hallarte yo a ti Música Música Amor vaguitos Música Música Vuelve, vuelve a mi lado Regresa que sufriendo estoy Vuelve, 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 vuelve a mi lado Regresa que sufriendo estoy Música Esa guitarra, voto Música Rico Música 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 Flaquita te fuiste de mi Regresa que sufriendo estoy Te escribo que vuelvas a mi Música 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 Vuelve, vuelve a mi lado 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 En una tarde Vuelve a mi lado Para tu vida J. J. R. R. J. R. Amigos Tus corazones por más que se quieran Con la distancia siempre se olvidan Tus corazones por más que se quieran Con la distancia siempre se olvidan Pero en cambio tu amor ya el mío Solo en la tumba ya lo olvido Pero en cambio tu amor ya el mío Solo en la tumba ya lo olvido No cuentes a nadie de nuestros amores Porque la envidia puede separarnos No cuentes a nadie de nuestros amores Porque la envidia puede separarnos No cuentes a nadie de nuestros amores Porque la envidia puede separarnos No cuentes a nadie de nuestros amores Porque la envidia puede separarnos Música 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 Soño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí Acá me oteré queriendo Te iré adorando de eternidad Acá me oteré queriendo Te iré adorando de eternidad Y nos vamos por nuestro amor ¡Rico Lerro! ¡Rico! ¡Rico Lerro! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.